Hay una nueva polémica que se está generando alrededor de la salida de Rodrigo Huescas de la máquina celeste de la Cruz Azul. La polémica se da porque supuestamente él había prometido renovar para que su cláusula de rescisión fuera mayor a la de 2 millones de dólares y Cruz Azul tuviera una mayor bonificación a la hora de cuadrar su salida de la máquina al fútbol europeo. Pues no se dio. Huescas decidió irse a la primera oferta, al Copenhague del fútbol de Dinamarca, uno de los más grandes de ese país, que a veces va a Champions, está constantemente en competencias europeas y por el estilo de juego de este mexicano se puede adaptar muy bien al fútbol danés y posteriormente, si le va bien por supuesto, dar el salto a una liga de mayor envergadura. Pero ¿cuál es la raíz de este problema? Medios de comunicación, aficionados y el mismo Cruz Azul terminaron dolidos por la salida de este juvenil al balompié europeo. Y es ahí donde yo digo, ya no entiendo nada. Nos llevamos quejando en los últimos años que no salen los futbolistas mexicanos a Europa, que regresan, incluso muy jóvenes del balompié europeo del viejo continente a la Liga MX, y que esto se refleja en la selección mexicana de fútbol. Y que además, los mexicanos no buscan sacrificar y prefieren la comodidad del fútbol mexicano, con los sueldos altos, con las ciudades conocidas y un montón de etc. Pero ahora, que un mexicano lo hace, abandona su zona de confort, se va a un país como Dinamarca, un lugar muy distinto a México, y también lo criticamos. Salen periodistas, aficionados, incluso un comunicado, una indirecta que le tira a la gente de Cruz Azul a Rodrigo Huescas, lamentable el comunicado, publicación que lanza Cruz Azul, cuando Santiago Jiménez estuvo presente diciendo, estos sí son canteranos, que respetan los valores y que triunfan en Europa, un montón de sandeses, algo parecido. Comunicado chico, de institución, diminuta si lo podemos manejar en ese sentido. Entonces, ¿qué queremos como fútbol? ¿Queremos que los jugadores mexicanos salgan a Europa? ¿O queremos seguir defendiendo a los dueños del balompié nacional y que sigan haciendo sus negocios? ¿Por qué obviamente el representante Rodrigo Huescas, por supuesto que se va a llevar su buena tajada? ¿Pero por qué la crítica ante un representante y un futbolista que buscaron emigrar a un lugar donde puede potencializar sus características para próximamente convertirse en un mejor futbolista? Yo no entiendo ya qué pasa en el fútbol mexicano. ¿Queremos o no queremos que se vaya a Europa? ¿Buscamos o no las mejores condiciones para salir al viejo continente? Cuando las hay, critican. Y cuando no, también. Ese pensamiento, esa mentalidad y esa cultura es también uno de los grandes males que acarrean al fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!